Esto para allá son miles de hombres y mujeres que se han venido a respaldar la lucha que estamos dando contra el golpe de Estado fascista. De los sectores de la burguesía amarilla, los vamos a derrotar, los vamos a derrotar. Llamo al pueblo a la calle a derrotarlo, así como aquí en Aragua, a la calle al pueblo, en paz, a gobernar en la calle. Yo lo prometí, yo lo prometí, y más que lo prometí, me comprometí y ya arranqué. Gobierno de calle, gobierno móvil, gobierno con el pueblo y gobierno para el pueblo. Al pueblo paciencia, no puede haber enfrentamiento pueblo a pueblo, no, no y no. No puede haber enfrentamiento, eso es lo que ellos quieren para una intervención gringa Venezuela. No, respeto, ahora, ustedes son responsables, he ordenado que se filmen todos los destrozos que se están haciendo, las quemas que se están haciendo en el CNE. Y tienen que ir presos todos aquellos que ataquen sedes del CNE, sedes de partidos políticos, CDI, urbanismos populares. Los que ataquen al pueblo tienen que ir presos. Cuando venía bajando de Caucahuita, hubo un desbordamiento popular igualito a este. Miles de personas en las calles. Y en una esquina había tres personas con una cacerola y una foto de la ficha del Nuevo Carmona. El Nuevo Carmona. Yo me bajé, me paré en el carro y me bajé. Y me les acerqué y le dije, tú eres de un barrio, ¿cómo puedes estar apoyando un golpe de la burguesía? ¿Cómo tú puedes estar apoyando a un nuevo Carmona que viene a atacar tu CDI que yo acabo de inaugurar? Una muchacha, señores ya, le dije, déjame darte un abrazo. Y yo le dije, no, yo te odio, yo te odio, me decía. Había otro señor que no me quería ver la cara. Y yo le dije, abre los ojos. Y había otro muchacho de unos 30 años que me decía, te odio también. Yo les dije, yo estoy aquí, mírame, yo soy igual que tú, del pueblo. Yo amo esta patria. Ni tú ni yo nunca nos vamos a ir de esta patria. Este Carmona, este nuevo Carmona que ha surgido, sí. Está listo para irse para Nueva York porque es un cobarde. Es un cobarde asesino. Es responsable de la muerte de hombres y mujeres humildes de esta patria. Lo digo, yo sostengo. Y no voy a ratos a dar un segundo. Que vengan por mí si quieren. Estoy listo para brindar mi vida si tengo que rendirla. Se lo digo al pueblo. Pero quiero paz. Paz quiero yo. Pero nadie puede tomar justicia por su mano. Paz, paz, paz quiero yo. Llamo a la paz al pueblo.